El Magdalena Y tampoco lo cree No quiso convencerse Que le estaba dando el alma por completo Dice el pasaje en la Biblia Y hasta Santo Tomás le tocó la llena a nuestro Señor Porque dudó Yo te invito pa' que creas Que tomes tus cuatro dedos Y que perfores en mi pecho este amor Que más de amor Ay, los detalles se perdieron Como el tiempo que se pasó Ahora Para que me le baje el ego Ay, para que respete carajo Ahora Para que me le baje el ego Compara el pulpo Como lo quiero Ese es mi hermano Que yo quiero con el alma Miré las villas del Valle hasta Belén Tiene rodillas Sé que las caminé Y ella no quiso creer Si la mirada de un niño Sabe a miel Es la nobleza que tiene la mujer Es el espejo de Dios ¿Por qué no hacer las cuentas? Que el impuesto Venga y reza Dios me salve Si un ciego dirige al ciego Al abismo va cayendo Dijo un sabio esponjero Porque ella lo comprobó Que lo diga tu conciencia Cuando me enfrenté a la fiera Como un solo de guerra Para defender Los detalles se perdieron Como el tiempo que se pasa Ahora La borro del mapa Se le baje el ego Ahora La borro del mapa Se le baje el ego ¡Muchas gracias!